El viernes pasado, a las 13 horas, se concluyó con la presentación de planillas del programa Volver al Trabajo, PAS 45. Con una cantidad de 295 planillas se han presentado. El total de participantes, de personas, fue de 189 y de empresas que han cumplimentado y que han firmado las planillas de 173 empresas. Cabe destacar que un porcentaje alto fue de mujeres, que fue del 76% de las incomodadas son mujeres y un 24% fue para hombres. Y personas con discapacidad presentaron dos planillas. Marcelo, ¿cómo lo han podido evaluar esta cantidad? ¿Ha sido satisfactoria? Sí, sí, ha sido satisfactoria debido también a que trabajamos en conjunto con la provincia, con otros programas, como es el Por Mí, el Pila y el de Jóvenes. Entonces, bueno, vemos que se ha ido dividiendo un poco la cantidad de personas que han presentado por los diferentes programas. Este es el total en el programa que es municipal, más 45. Comparativamente con el año anterior, ¿cómo fue? Bueno, en el año anterior se presentaron más de 300 planillas, pero en las cuales diferentes personas habían presentado entre 3, 4, hasta 5 planillas cada uno. Entonces, bueno, esto es tener un porcentaje alto, casi el 90% que han presentado en una empresa, una sola planilla cada uno. Bueno, ¿cómo se encuentra en el mercado laboral? ¿Cuál es la foto que nos brinda Agosto? Muy complicado, muy complicado lo vemos. Vemos la cantidad de personas que vienen en busca de trabajo, en busca de, bueno, si hay algún programa donde pueda incorporarse porque han perdido su trabajo o hay personas que hace mucho tiempo lo han perdido. Bueno, tratamos desde esta área también incluirlo en programas de capacitación en los oficios, donde tengan, bueno, pueden después de capacitarse generar ingresos propios, porque está complicado incorporarse en relación de dependencia a trabajar en este momento. Bueno, este plan de más 45 que tiene un lapso de tiempo en el cual se entrecruzan datos. Así es, en las próximas semanas se está trabajando con un programa que es de Nación, que es el Sintis, para cruzamiento de datos. Teniendo ya esos datos, más o menos a fines de agosto, creo que es el día 29 de agosto, podría estar haciéndose el sorteo. El sorteo se hace mediante la Lotería de la Provincia de Córdoba y una vez que tengamos los resultados, ya en septiembre ya comenzarían los 100 personas que quedarían incluidas en lo que es capacitación. En octubre ya se incorporarían a las empresas donde han salido beneficiarios.